Amigos de Azeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estamos con una nueva partida de PUBG Lite, en este caso son directos de Azeta Live, así que pido disculpas por la calidad, recordemos que está en 720. Y esta partida tiene una particularidad, no hacemos muchas kills, pero en el final nos quedamos sin casco. Sí, bien escuchaste, sin casco, así que no se pierdan esta partidaza, espero que la disfruten y como siempre dejar un buen like para otras partidas. ¿Te gusta jugar solo? Sí, me gusta, me gusta, porque últimamente le agarré la mano. Al principio era como que te genera mucha tensión, pero ahora como que, no sé, ya me acostumbré. Es más, te digo, ayer jugando así de solo, al último lo maté con Kark, y estando a 10 metros, o sea, venía corriendo, pum, en la cabeza. Y re tranquilo, antes me ponía re nervioso. También depende de la partida. Uy, si caigo primero, lo cago a este, ¿vos sabés que lo cago? El tema es que va a caer más atrás. Ay, cayó allá atrás. Me la juego, eh, me puedo reventar, pero no importa. No, quedó un tiro. ¿Qué quedó un tiro? Yo soy fan del M24 o del Kark. Dámelo siempre. La pregunta es, ¿dónde estará este que dejamos a nada? ¿Esta casa no era la última? Bueno, voltó esta casa y avanzamos para allá. Ya lo vamos a cruzar. O nos mata o lo matamos. ¿Qué casa lutea? ¿Qué? ¿Hay una casa abierta ahí? ¿What the fuck? Podría haber entrado por todas las ventanas, ¿no? Esto es rarísimo. No sé, me parece muy raro, no está nada luteado. ¿A dónde se fue este tipo? Igual siguen muchos con vida, así que ya hay poquitos bots. No, ¿cómo no lo maté? Ah, me estás jodiendo. Que vale era un bot ese, eh. Pero el primer tiro había sido la cabeza para mí. Ese me parece que era otro bot, eh. Sí. No. No. Maldito bot. No. Nico. Puede cerrar así con un bot. El loco viene re confiado acá arriba. Opa. Y tenía otro por acá cerquita. Oris. ¿Cómo sé que es un bot? Bueno, creo que es un bot. Capaz que no. Está curando, sí, sí. Bueno, le reventé toda la cabeza. No, ¿por qué aparecen todos los bots juntos? No, no. ¿Cuál es? Aquel capaz que no es un bot. Vamos a ver. O puede que sí. Uh, ¿a dónde se va a ir aquel? Ah, justo se movió para adelante. Eh, se dio vuelta, eh. Puede ser que no sea un bot ese, eh. Puede que... Puede que se ayude a un jugador, eh. Realmente el bot sigue corriendo. Este se quedó paradito ahí. Uh, otro bot ardo. Olis. Reventé todo el pecho al bot. ¿A quién le disparaba? No, me rebotó justo. Dejo de disparar porque pienso que con dos tiritos más se muere y no se muere. Porque alguno dice... Uh, mira, ya tengo otro. Me parece que hay un bot. Si sigue corriendo, sí. Bueno, voy medio para el punto. Reventé el pecho. Muerto. Ese era un bot. Me pareció ver a uno en la montaña. Sí. Ese es un juego real. Se ponde la piedra. Una vez si no se la puse. Bien. Sabemos que hay uno en la piedra. Juego con la espalda igualmente. Me voy a meter en la casucha. Ah, bueno, 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 bueno. Pará, pará, amigo. Tranquilo. Tranquilo, yo que voy a hacer, amigo. Uh, tengo un chaleco del uno nomás. Me atacan de los dos lados. No, ¿cómo no lo maté con eso? Ese me parece que lo matan. Sí. Uf, rica. Escuché tiros, pero parecía afuera el punto. Pues estoy loco yo. Bueno, no se agarran al lado, chicos. Eso está bueno. Pero hay que ver después en el próximo punto. Queda muy campo abierto esto. Ay, si te quedás quieto, papito. No. Mirá vos, mirá vos, mirá vos, mirá vos, mirá vos. Yo sabía que había uno ahí. Ay, queda nada, chicos. No tengo casco ahora. Ya le coltrez acá. Lo necesito. No tengo casco. Me pegan un tiro y me matan. Estoy rodeado, chicos, eh. No, no tengo bebida. No, ya está, F. Re contra F. Re contra F esto. Lo vi, lo vi. Creo que va corriendo. Ay, qué ojete. Tenía casco del 3 y no lo mataba. Tiene casco del 3 y no lo reventaba. Es el que me sacó el casco. Ay, qué ver dónde cierra. Igual acá estoy bastante mal. Si me cierra para mi lado. Hay que ver el loco si va por allá. Nada, pero jugar sin casco al final de la partida. No, no, no. Tengo que ir hacia aquí el árbol. No creo que me dé la vuelta, ¿no? No, está ahí arriba, me parece. Bueno. Se está pegando con otro. Podría ser el momento para ir corriendo hacia atrás. Por lo menos, para que no me vea. Me la juego, chicos. Ah. Ah, F. 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 Ah. Ah. Uf. Uf. Bien. Uh, quedan dos. Eh. Ah. F. No. 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 Aguanta, corazón, aguanta. Aguanta. Dale, que me quedo entre las montañas. Bien, si no voy mal, me queda el de la montaña y el que casi me mata, así que... No, Ale, me pusiste una presión, Ale. No, no seas malo, Ale. No tengo casco, Ale. No tengo casco. Un tiro en la cabeza con una pistola y me matan. Acá estoy en bastante buena posición, aunque... Si mis cálculos no fallan, me quedan los dos de allá. Joder, pero me decía para hacer uno por acá. No, si se estaban tirando, tienen que ser esos dos. Me queda aquel. No, mira vos. El otro me está mirando. Ah, bien, 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 bien. Ya sé dónde está el otro, bien. Tengo el de la montaña y el otro que está en la casa. Uh, aquel está medio perdido. No, ¿cómo no lo maté? Me está jodiendo. What? ¿Qué? ¿Hay una lomita ahí o desapareció? What the fuck? Ah, está ahí, está ahí. ¡Ah! ¿Qué otro dónde carajo está? No sé. ¡Oh, bueno, me pegué! Bueno, chicos, me voy para el punto. Me están salvando las montanitas, les digo, ¿eh? Estas montanitas. No tengo... Ay, no tengo bebida. Estoy al horno. No, se va a dar toda la vuelta y cagón aquel. Bien, tengo ese ahí. El tema que no sé qué va a ser este de acá. Y aquel me puede ver. Ah, no sé qué hacer, chicos. Estoy en el medio. Estoy entre la espada y la pared. Y ese cagón no quiere salir. Yo tengo la sensación de que el otro me va a venir por atrás. Me va a pedir una limpiada. Mirá, mirá. No, ¿cómo resete irónico? Ah, bueno, estoy muy pecatudo. Bueno, chicos, me quedé al de acá atrás. No, el tiro de la victoria. No tengo granadas. No. Ya sabe que estoy acá. Era el tiro de la victoria. ¿Qué hace este? Es que no va a sumar el cabrón Tiene ventaja igualmente No, estos bumbos no sirven para nada Por la derecha no pudo rotar No deja nada boludo El number one Si papá, si Vamos todavía Tenia que ganar una GG Y sin casco Olvidate Estaba esperando que se quede quieto Sabía que tenía casco del 3 Y con el casco del 3 es complicado matarlo Así que bueno Ya donde le saqué vida tenía que rullarlo Estaba nada seguramente Espero que hayan disfrutado del video Vuelvo a decir que la particularidad fue que me quedé sin casco El final fue bastante épico Rullando al último que quedaba Le metí un buen disparo de M24 Después lo tuve que ir a rullar obviamente Porque le cerraba el punto para él Pudimos conseguir la kill Quedé a nada de vida también en ese final Y bueno La ganamos sin casco Es mi primera victoria sin casco En el final Así que chicos Espero que lo hayan disfrutado Recuerden que siempre estamos en directo en Azeta Live Ahí pueden suscribirse Buscándonos en Youtube Y si quieren más partidas como esta Me la dejan saber Así que chicos Gracias por el apoyo Un likeazo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!